Ay, yo también, ah, déjalo, no escucha a México, es medio falso. Escúchame, Miguel, es inevitable decir de dónde te recordamos, ¿no? Es inevitable, pero hoy vienes como Miguel. ¡Eh! ¡Vamos a volar! Siéntate, Miguel, vamos a conversar un poquito del por qué estás aquí en Perú y bueno, y todo lo que es verón. Dios mío, qué es esto, me asustó vos. ¡Ay, no, no puedo! ¡Ah! ¡Ah! Me muero, Lloris. Solamente vine porque el señor Pancho Arena, gerente general de este canal, dijo que me mandó a tomarme una foto. ¿Ah, sí? ¡Ay, qué tal! ¡Y encima se la toma! Ahora sí, me retiro, tengo sesión de directorio, permítame. Bueno, Miguel, ¿cuántos años ya en este mundo artístico del canto, de la interpretación? Desde los 13 años. ¿Desde los 13? Los dejo, los dejo a ellos que hagan la matemática. No, gracias. El único que haga la matemática. Sí, no, no queremos saber, no vamos a saber a decir tu edad. Escúchame, pero fue difícil para ti como un adolescente empezar tan joven, porque has visto que hay muchísimos casos de chicos y chicas que empiezan jovencitos y terminan mal. No saben sobrellevar esta carrera emocionalmente, están muy pequeños, no maduran, se van por otro camino, ¿verdad? Para ti ha sido, yo te veo súper bien. Gracias al Señor, pues, gracias al Señor, pues, a Dios, he tratado de mi familia, se ha encargado de tenerme bien... Estable. Estable. Un buen piso. Es un mundo que, gracias a Diosito, desde temprana edad he podido divertirme muchísimo, divertirme muchísimo. Llegó el momento en mi vida en el cual yo, pues, la música, el mundo del entretenimiento, a un lado, déjame irme, quiero hacer lo que hacen mis amigos. Quiero llevar esa vida normal, quiero trabajar, quiero estudiar y es bien importante, sobre todo de vocación para todos los que están escuchando. No, eso sí es cierto, ¿verdad? En verdad, muchas veces uno no valoriza las cosas y, como te digo, cuando uno empieza muy pequeñito es más difícil, ¿no? Sin embargo, ¿tus padres siempre te apoyaron? Este, sí, viví con mi mamá, no, porque vivía, viví con mi mamá. Ya. Ella siempre, pues, me apoyó, lo que quieras hacer, aquí estamos para apoyarte. Pero tú has hecho tu producción solo, ya tienes una producción de la cual vamos a hablar, pero también vienes al Perú por algo súper lindo, súper importante y súper comprometido como ser humano, ¿no? Cuéntanos tú. Mira, yo vuelvo y te repito, por, desde muy temprana edad, pues, he sido bendecido, no tantas bendiciones, pues, me han llovido y, pues, llega el momento en la vida que, para mí, en lo personal, me he encontrado ese significado de que es mejor dar que recibir. Es un sentimiento, te llena. Y dar sin esperar que, que te devuelvan, ¿no? Correcto. Porque ahí está el problema, donde dice, oye, mira, estoy resentido porque tú no me viste, yo te di todo y tú no me, no me escuchaste, ¿no? O sea, hay que dar sin recibir, ¿no? Sin esperar nada a cambio. Eso. Y se me dio la oportunidad, el Reencuentro Perú, la Asociación Sin Fines de Lucro, me ha traído acá al Perú y hemos preparado un unplug y este unplug va al beneficio del albergue de Frida Heller. Ajá. Para los niños con cáncer. Exacto. Qué maravilla. Qué lindo. Y eso se va a realizar hoy a las 7 y 30 de la noche, ¿verdad? A las 7 y 30. ¿Y cuál estoy? Estoy acá. Ahí está, en la Candelaria de Barranco. ¿Verdad? Correcto. Desde las 7 y media, Candelaria de Barranco. Y la entrada a la venta en la avenida Bolognesi 290 Barranco, al costado de la Candelaria. Ahí nomás están las entraditas, así que ándate ya para escuchar. Ya las he creído que se ha pensado ahí un par de detrás. Vamos a hacer una pequeña pausa, nos gana el corte, pero volvemos para seguir conversando y para disfrutar un poquito de este show que va en la noche, ¿sí? Ok, nos vamos a una pausa con humor, entre tú y yo volvemos ya y no se mueva.